Al parecer, por la falta de coimas, nueve concejales del municipio de Arauca hundieron el proyecto de la adición del presupuesto municipal de Arauca. En este proyecto lo que se buscaba era adicionar unos 9 mil millones de pesos, recursos que son del Gobierno Nacional que fueron asignados al Departamento de Arauca y se enviaron, mediante convenio, a la Alcaldía de Arauca. Recordemos que estos recursos fueron gestionados por el gobernador del Departamento Arauca-Jose Facundo Castillo Cisneros ante el Instituto Nacional de Vías y Vías para el mejoramiento y pavimentación de la vía que comunica la capital araucana con la vereda La Salla. Es la primera vez en la historia del municipio de Arauca que algunos concejales hunden un proyecto donde los recursos fueron asignados por el Instituto Nacional de Vías y Vías. Con esta medida, tomada por los concejales, estarían rechazando dineros del orden nacional. Los concejales que hundieron el proyecto de la adición al presupuesto, al parecer por falta de coimas, son los siguientes. Juan José Ramírez, Freddy Zocadagüí, Juan Manuel Salguero, Santiago Díaz Ray, William Paul León, Camilo Leonardo Tobar, Felipe Palencia, Fernando Corce y Dani Linares. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que los concejales del municipio de Arauca que votaron positivo este proyecto de la adición del presupuesto fueron Andrés Padilla Ávila, Manuel Hurtado, Jeffrey José Jara, César Atalla, León Suara Ujo. El único concejal que se encontraba ausente durante la votación de este importante proyecto fue el concejal de Arauca, Ramón Escalante. Algunos concejales, en el debate de este proyecto, unos se volvieron ingenieros dando conceptos que no les correspondía. Uno dijo que había sobrecostos, otro que porque esos recursos no lo invertían en otros lugares. Y por último, otros solicitaron en las horas de la noche presencia de un funcionario del INVIAS en la sesión. A los concejales se les recuerda que este proyecto fue viabilizado por los profesionales del Instituto Nacional de Vías sin Vías, donde ellos son los encargados de dar todos los estudios y diseños como precios, material y, como se dice, tan difícil que es conseguir los recursos ante el Gobierno Nacional. Y estos nueve concejales rechazan los dineros que consiguen, o más bien, las supuestas coimas que pretendían recibir por la aprobación de este proyecto. A los concejales se les olvida que ustedes están en ese cargo es por los votos que obtuvieron en las pasadas elecciones, donde muchos habitantes de esta vereda del sector de La Salla votaron por ustedes y hoy por los intereses personales dejan sin esta importante obra para esta comunidad araucana que necesita diariamente sacar sus productos. La Administración Municipal de Arauca lo único que buscaba con este proyecto era de incorporar estos recursos del orden nacional al presupuesto municipal de Arauca para poder ejecutarlos. Pero por el hundimiento de este proyecto por nueve concejales de Arauca, los recursos enviados por el Instituto Nacional de Vías en Vías tendrán que ser devueltos al INVIA y así este Instituto del Orden Nacional lo podría invertir estos recursos en otro departamento del país.